¡Bravo! ¡Para mí! Mi hermano musical, Juancho Peña Y el amor recibido a Tania Juancito Peña y Tania ¿Dónde está mi amor? ¡Díselo a Andro! ¿Dónde está? Que no te veo ¿Dónde está? Me desespero La luz del día tiene el día Y me hace ver Un espejismo de amor Te veo, no, pero no está Quiero tenerte, mi amor Y no te veo ¿Dónde está? Que no te veo ¿Dónde está? Quiero tenerte, mi amor Ay, amor Esta es una canción Que se canta con sentimiento Que se canta con amor Y solo lo hace la leyenda Viviendo en tu chaparrito de oro Projeto por el mar ¿Dónde está? Quiero tenerte, mi amor Querido, mi amor La gente, mi amor En el cuarto programa 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 La luz del día se desvía y me hace ver un espejismo de amor Te veo donde tú no estás, quiero tener que mi amor, quiero que tengo ¿Dónde estás? ¿Dónde te veo? ¿Dónde estás? ¿Dónde te veo? Ay amor Para el amor de mi vida, Fabiola, te tengo un faro, mi cariño ¡Dónde estás, quiero tener que mi amor! ¿Dónde estás? ¿Dónde te veo? ¿Dónde estás? ¿Dónde te veo? Ay amor ¡La familia Catalina! ¡La familia Catalina ya! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! Ay amor Ay amor Ay amor